y es que imponen visita periódica e impedimento de salida del país contra pareja de amelia alcántara aquí en san francisco el representante legal de wagner taveras el gallero el pareja sentimental de amelia pues dijo que su cliente desconocía la declaratoria de rebeldía en su contra por lo que fue apresado en la capital y luego trasladado aquí a santo de un a santo vamos a ver el vídeo de cómo este hombre llegó verdad de cómo estaba comportándose allá en el palacio de justicia las declaraciones del abogado le levantaron el estado de un día ya es un asunto de tránsito levantaron el estado de rebeldía y fijaron fecha para conocer el fondo de este caso y los jueces que le pusieron eso fue como él viene a presentarse los días que le pusieron que debe de venir y conocer el caso este caso lo vamos a conocer porque toda una apelación que nosotros tenemos de un caso de tránsito que ocurrió que en el 2017 el tubo y el abogado del tubo en su momento no le informó y lo declararon rebeldía y entonces hoy vinimos a que ser elevante el estado de rebeldía esa condena de dos años en ese mismo caso es el caso por ejemplo de tránsito legal pueden poner una condena de dos años suspensiva y un millón de pesos de indemnización él crea que había salido del caso y el abogado no le notificó nada sí exactamente queremos resaltar eso que la corte en su decisión tomó como referencia que el día que le decretaron la rebeldía ni se presentó él ni se presentó su abogado y por esa condición él entendía que estaba libre de que en el día de hoy simplemente levanta la rebeldía y el 29 continuamos con la revisión de el abogado mano cuenta la situación aquí en san francisco Yando, para mí no puede salir usted de hablarme la audiencia en el día de hoy. O sea, no hay libertad. ¿Qué esperabas tú de la audiencia? ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperabas tú en el día de hoy con esta revisión que tú tenías en el día de hoy? ¿Tú no sabías del conocimiento que tú tenías? Yo tenía conocimiento. ¿Qué fue lo que pasó en el 2017? ¿Tú no te has explicado? Un accidente. ¿Qué te pusieron en ese accidente? ¿Pensaste que el proceso ya se había terminado? Claro. Yo no tenía conocimiento, pero por el tema de las redes, de que estoy aquí, estoy en esto. ¿Qué sorprende? Yo tengo mi negocio y yo soy un empresario que tengo domicilio y debieron de notificarme en mi residencia. ¿Piensan que el Ministerio Público no hizo un trabajo? No hizo su trabajo. El Ministerio Público solamente está pidiendo tres meses y tres meses y tres meses. Ya, ya, ya. Está bien. ¿Y señor, qué ha pasado? Mira, aquí está la pareja de Amelia Alcántara. Ahora, el famoso gallero, en los últimos días, por la agresión que le hizo a ella en una discoteca, salió un video y el Ministerio Público lo citó y le puso garantía económica sobre ese problema en Santo Domingo con su pareja. Pero, al dar la cédula, le salió una rebeldía aquí en San Francisco de Macorís. En el 2017 hubo un accidente donde él se vio involucrado. ¿En Cabrera? Sí, en Cabrera, me parece, porque es de Puerto Plata, donde falleció una persona, ¿verdad? Pero él cumplió, o sea, fue yendo y le pusieron garantía en ese tiempo, pero debió volver a darle seguimiento al caso. Su abogado supuestamente no le notificó, ni el Ministerio Público tampoco. Le notificó y él pensaba que eso estaba así y por eso tenía la rebeldía. Y fue levantado, no, porque si no le llega, él tiene razón ahí. Y hoy fue levantada la rebeldía y le pusieron visita periódica los últimos viernes de cada mes durante seis meses. Y impedimento de salida, que supuestamente él tenía un impedimento de salida. Le pusieron otro. Esta situación de este muchacho, pues si no me ha pasado, como él dice, las redes, si ese video no sale, él sigue de la forma que iba con esta joven Amelia Alcántara, Instagram. Las mujeres deben pensar bien que los maltratos no son buenos. El que te da golpe no te quiere ni te ama. El que te da golpe puede darte un mal golpe un día y tú moriste y ya todo el mundo sufriendo y por ahí María se va. Pero lo que yo quiero que me pongan en pantalla es de la manera que las autoridades llevan a este hombre como que él es un ministro de la presidencia sin esposa, donde debe estar preso, sin esposa. Él, su vehículo lo pone en el cuartel donde va el general. Entonces, si es uno que, un infeliz que no tiene medio peso, le ponen en la mano y en los pies fácilmente. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar si la justicia, las autoridades, tratan así a los ricos, entonces a los pobres de otra manera, empujándolo y de todo, pero pónganlo, por favor, donde él va suelto, donde él va como que no, cuando él va caminando, donde va suelto como que él va a echar un gallo, él lleva el gallo abajo ahí y él lo va a echar y el seguridad de él. Entonces, esto debe cambiar, atención, mire cómo el señor va ahí, mire donde él se va a montar, ahí nada más se puede poner el general. Mírenlo ahí, en su vehículo con su chofer, mírenlo, preso, no, él salió preso de ahí, del cuartel él salió preso. Y mire donde se monta en su vehículo, llega al palacio y no pasa nada. Si él se revela o tiene un problema, un ejemplo de psiquiatría, de problema de depresión, y agarra y le quita esa pistola a ese policía que va con él. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Si es un infeliz que lo agarran por redada, le quitan los cordones, le quitan todo, le quitan, ¿él tenía correa? ¿El preso puede tener correa aquí? ¿Y él tenía correa? Cuando usted llega, no sé los que están aquí, han llegado por redada al cuartel, le quitan la correa, le quitan los cordones, le quitan todo. Ese señor estaba bien aquí. Nosotros, como director de Telenor.com, sabes que nosotros recogemos las noticias de los apresados, ¿verdad? Por diferentes hechos, y tú sabes el aparataje que hay, cómo lo tratan. No, y lo suben, le dan galletas, porque son a los infelices, a los pobres. Ahí es que yo me quillo. Ahí es que yo me salto, me pongo bruto. No le quitan la correa, él estaba abajo ahí en el palacio. No le quitan la correa. Le dejan todas sus pertenencias celulares y todo el mundo ahí. Tenemos una llamada, hello. Tenemos una llamada, hello. Sí, buenas tardes. A su orden. Sí, buenas tardes. Si es un preso, como dice usted, como un preso, como un preso, lo que hacen es que no entran por atrás. Y lo que hacen es que no entran por atrás. ¿Usted entiende? Sí. Pero lo que yo, a mí me indigna, que si es, vamos a poner el men, lo agarran preso. Lo primero que el men le va a decir ahí, siéntense ahí, y quítese a los daños, porque no tienen que caerse muertos. ¿No entiende? Entonces, aquí debemos dejar ese mezquino a las autoridades. No estoy hablando para que le hagan daño al policía, porque él recibe órdenes. Y hace su trabajo. Y hace su trabajo. Pero mire donde él parqueó su vehículo, donde va el género, es una falta de respeto. Yo sé que el general no sabe eso. Yo sé que Dionisio Natera no sabe eso, que parquearon ese vehículo ahí. Mírenlo donde él se va a montar, mírenlo. Lo trataron como un ministro, entonces. Miren un ministro de la presidencia, vea, fuá. Vámonos, con su chofer, ahí no se montó más nadie. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, cuando me paran por caco, a mí que no me sirven los cacos, ¿me quieren dar golpe? ¿No me entiende? ¿Me quieren dar golpe? Porque la prensa, que la otra tenga en cuenta, el policía que me pare a mí. Que el igual es él, todos los derechos que yo tengo. ¿Por qué? Porque aquí se están viendo cosas que se caen de la mata. ¿No querían que lo grabara a la policía? ¿No querían que lo grabara a la mañana? Pero este ministro, el gallero, no le ponen esposa. Hello, buenas. 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 Sí. Ustedes tienen que también puntualizar que cuando se mueve el dinero, ellos caminan así, aquí en la policía. Ahí está una ciudadana. Si es un pobre diablo que está preso, pasa más lucha que el diablo para salir de ahí. No, y le aprietan esposas, se la aprietan. No, lo montan como los perros en la guagua, lo montan como los animales, lo empujan, le dan su galleta. Mírelo, mírelo ahí, general de aquí. Entonces, como este señor, mírelo ahí, el gallero. Tiene su chilito. Coronel. Movió los fiscales y movió a todo el mundo aquí. Y así, mi mítico, como ustedes lo anuncian, qué bonito se ve saliendo por la puerta grande en su jipetón. No, pero ni ese vehículo hay, pero yo hasta el general. Felicitamos a los fiscales de aquí y a los jueces que están caminando como ella y en el cuartel, toda esa gente que están confabulados todos. Pero mire, dama, mire qué ministro. La policía le abre la puerta. Dama, qué muñeco se montó ahí esa jipeta, ¿eh? La policía le abre la puerta. Un imputado, preso. Él salió del cuartel, preso. Y mírelo cómo va ahí con su cartera, su celular. ¿Quién sabe lo que tenía ahí? Porque no le pusieron la mano. Con su correa. ¿Por qué está la policía abriéndole la puerta? Los policía le abran la puerta, el gallero. ¿Me entiendes? Entonces, debemos, porque todo es Luis Abinader. Todo es el gobierno. Yo fuera el general y todo el que no me le puso atención a ese hombre, y me le puso, eres un delta que tenían que montarlo en el medio. Porque todos somos iguales ante la presencia de Dios. Todos somos iguales. Cuando San Pedro frena allá arriba, todo el mundo igual. Entonces, debemos, por eso que ustedes a veces, las entidades públicas, los policías, los AME quieren forzar con uno en la calle. Ah, que a ti te gusta hablar mal. No, yo estoy hablando lo que es. Claro. Y yo no tengo miedo a hombres que se respire. ¿No entiendes? Para los frecos que se paran por alguien. No, que tú. Yo ando legal por eso mismo. Para no tener inconveniente con nadie. Pero, vea, como propónmelo, amable, el ministro. Cuidado si es diputado, eh. Póngamelo ahí caminando. Ahí, vea, 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 como le abren la puerta, vea, vea, como le abren la puerta, vea. ¡Guau! ¡Uepa! Ahí se montó el ministro. Pero hay que ver de qué ministerio es él. Hay que ver de qué ministerio es él. Pero yo sé, yo sé que el general no sabe eso, Camila. Es más, yo sé que el cocinio no sabe eso, el coronel. Que lo escoltaron, le abrí la puerta. Ahí, o mi amigo, me agarraban por eso. Y hasta usó justamente el parqueo de general. Ahí, donde se montó él. Ahí, no se puede. Ay, ay, ay. El raso que se paró ahí está preso por 50 días. Y ves el gallero. El gallero. ¿No entiende? Entonces esto debería acabarse. Aquí en este país. ¿Eh? Esto debería acabarse. Cuando usted cae un papel que se ve medio raro. Que el policía no lo dejan ni hablar. Usted no puede hablar cuando lo para la policía. Usted no puede hablar. Usted está preso. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. A su orden. Bien. Oye, yo estoy viendo tu programa aquí. Y tú estás repitiendo eso diez veces. Tú sabes que aquí en Macoría, en Santo Domingo, no hay leyes. Empuja a un policía para que tú veas cómo te van a llevar a ti. Te van a dar un percozón. En vez de montarte, te dan un percozón a ti. Así que eso va a la ley aquí. Una galleta, ese hombre lo tratan, ¿eh? Ese hombre lo tratan como un muñeco. Eso es así. En el palacio no hay gente que se va a ninguno, ¿eh? Tampoco. Un ministro, hermano, ¿eh? Un ministro. Hay que ver de dónde es. De la juventud, ¿no? Anda a buscar un auto tuyo preso sin el caco para que tú veas. Ay, a mí me tiran ellos así con el palo cuando me ven sin caco. Sí. ¿Tú entiendes? Debería acabarse. Esto debe de llegar hasta la última consecuencia. ¿Pero cómo así que te tiran el palo? No, con el palito que ellos tienen. ¿Tú entiendes? Pero que se lo tiran arriba. No. Entonces debemos hacernos eco de esto. Dejemos la lambonería que tenemos. Claro. No. Olvídese de eso. Yo como con el suelo en mi frente bastante grande. ¿No entiendes? Yo no como con nadie. Digo, que compromiso con gente. Olvídese de eso. Vea. Entonces a los infelices, él mata bien. Por manutención. A la marana, a fulano. Ve, le ponen la esposa. Dicen esto. Me están apretando, ve. ¿Por qué no se la pusieron a este caballero? Haciendo y deshaciendo. Ahí se ha demostrado que el dinero puede más que todo. Sí. En este país. En este. Primero Dios y después el dinero. Ese hombre no se trató mal en parte. Sí, hombre. No, y se devolvió en una. Yo hay un video. No se lo mandé. Que él se devolvió con el militar. Me voy a devolver que me van a grabar. Espérese. Espérese. Que lo voy a mandar ahora mismo. Ya, ya nos vamos casi. Sí. Espérete, espérete, amable. Lo voy a mandar ahora mismo aquí. Que él se devolvió cuando él vio la prensa. Que él podía devolverse. Oye, eso es él que tiene la ruta. ¿Por dónde él va a subir todo? Me voy a dar un infarto, amigo. Pero Dios mío. Vaya, vayan hablando. Lo que yo mando eso para hacer allá. No, realmente, Néstor tiene razón. Está menos del evidente. Es algo que da vergüenza y continúa pasando. De que las personas aquí tienen sus privilegios algunas. Entonces, no hacen el mismo trato para los demás. Las personas que cometen sus delitos aquí. Lo mandé ahí, el grupo. Que no son de... O sea, que no tienen esos poderes que tienen este tipo de personal. La traten diferente. Y esta forma, en donde una persona que tiene sus medidas de cosas que cometió aquí en esta ciudad. Lo traten como que él no hizo nada. Como que él es el rey de San Francisco de Macorís. Entrando a ese lugar. Y realmente es algo donde se le cae de la mata. Como mencionaba Néstor. Y que no hay que ser experto en el ámbito de saber de las autoridades o de justicia. Para darnos cuenta de que eso no está correcto. Solo hay que él se devuelve. Ya, estamos ready ahí. Amable. Nos vamos a robar para diminutico. Pero para ver cómo él se devuelve. Porque él daba la orden. No, no, están ahí. Vamos a devolver. Hay hombre. Que se le iba a río. Y lo quito que lo hagan, ¿eh? Chach. Le dan por ahí que te va. Le dan durísimo. No es así. Es una falta de respeto. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Cuando él se devuelve. Que él no vea a nosotros. Y se devolvió. ¿Qué es? Que se la sabe. Él se devolvió ahí. Señor Jesús. El policía lo que tiene que agarrarlo. ¿Por dónde va? Por aquí. Por aquí arriba que usted va. No. Por ahí. Venga. Venga, señor ministro. Venga, ministro de la presidencia. Dios.